Siguiente tema, señores, y es... Señores, tienen que manejarse, por favor, la gente que tuvieron esos estilistas, porque hubo lo que fue los peores, los mejores vestidos, vamos a hablar ahora de eso, lo que hubo tanto en la alfombra roja y también dentro de los premios, y es que los memes con los vestidos y los trajes en los premios soberanos, a través de las redes sociales, los usuarios estallaron con cientos de comentarios y memes sobre el vestuario de los asistentes a premios soberanos. El desfile por la alfombra roja de los premios soberanos, los artistas mostraron sus atuendos, algunos aplaudidos y otros que no fueron muy bien vestidos por la gente que seguía la ceremonia. Realmente, o sea, debieron como que darle una ayudita, los estilistas, del que más recibió fue, como ven, a Elvin Martínez, que pareció un arbolito, otros decían que pareció un muñequito de Lego, que hay como una serie en el cual tienen un vestidito así. Señores, por favor, sabemos que es un galardón, pero no para que lo exprese así a esos niveles. Hubieron otras, como vemos aquí, Sarah Overtrim, también fue La Insuperable, Adriana Torrón, La Rosmaría, ahí vemos a Nayoni Reyes, que la compararon con Maléfica y también de la serie de Los Chicos Black, a Eddie Herrera, realmente, tapatela, fue bastante buena eso. Los internautas se votaron calificando el estilismo a esos artistas, aquí vemos como... ¡Ay, pero tú me mola! ¡Ay, Dios Arante! Señores, incluso cuando tenía la macarilla hablando, se le marcaba esto aquí y le hicieron un momento que parecía un chimpancé, porque se le marcaba eso de ahí. Y también se le hizo a La Insuperable, es que vemos a Kimberly, la que fue a Miss Universo, que parecía un recro de uva. También decían que estaba apoyando al PLD. Había otro en el que tenía una estrella hacia ello. Y también estaban lo que era Caroline Aquino y Clarisa, que parecía... ¡Ay, ay, ay! ¡La espoja para bañarse! ¡Ay, ay, ay! La necesidad de ponerse sobetido así. No, no, sí, bastante. La compararon como... Ese pareció un dominó. Este fue un invitado de fuera, si no me equivoco. Que fue... Incluso lo compararon como capa también de ellos. Y como Star Wars. De igual forma. O sea, ahí vemos la creatividad que tuvieron estas personas. Aquí vemos aquí mi cultra mega también. Lo compararon aquí con... No sé qué es, es un transforme, ¿no? Ese es el de... ¿Tú no viste la película de... El depredador. El depredador, Camila, tú no viste esa película. ¡Ah, Dios mío, no! Tiene que verla. De Arnold Schwarzenegger. No, es a Arnold Schwarzenegger que hace con el depredador también. Y usted tampoco se la sabe la película. Como yo la tenía y el chiquito en DVD. La uno, la uno. La uno. Con Arnold Schwarzenegger. Ah, no, yo no sé esa película. Es un depredador químico. El depredador de ahí. Ah, ok. ¿Quién es esa? Esta es Heidi Cruz. Heidi Cruz. Allá está como la rosa esa que pone para los muertos. Aquí vemos esta Frozen también. Es lo buena. Es una llamada. Hello. 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 Sí, hello. ¿Me voy a estar llamando a Nore? Sí. A su orden. Bueno, entonces, señores, para ustedes, ¿quiénes fueron los mejores y los peores vestidos? Opinen llamando aquí al 809-725-0505. Aquí vemos, parece un Fanta. Pónganme, por favor, la musiquita, la musiquita del otro. De Elvis. Con retorno. Hubieron peores, pero también hubieron muertos, señores. O sea, hay que destacarlo. A propósito, Elvis estuvo aquí en el día de hoy. Vino aquí a celebrar los tres premios aquí a Telenor y dio la gracia a la empresa por siempre apoyarlo desde sus inicios. Qué bueno, qué bueno. Entonces, estamos muy orgullosos de él, del primo. Así es, así es. Elvis Martínez, serie 5-6. Se nos niega dónde es, aunque vive en Santiago. Por razones personales, pero aquí, soy bien merecido. Sí, claro. Lo dedico a nosotros. Real. Señor, y continuando con esos vestidos, hubo un, si tienen la foto por ahí, producción, que es donde está la insuperable junto a Toxicro, que tenían un vestuario muy similar a Beyoncé y Jaycee, que hicieron un meme como lo que pides versus lo que te llega en tienda china. La que tú pides una cosa y llegas falsificado. También le hicieron eso, porque ella tenía tipo boina. Entonces, hicieron un meme como que ella estaba cargando como una pizza aquí arriba, como esa gente en Estados Unidos, que se veía una pizza de ese lado. Pero, hubieron otros que estaban buenos también. Y recalcar, resaltar. ¿Estaban qué? ¿Cómo así? Bueno también. ¿Por qué estaban buenos? Hay un tío, pero están en su mente sana. No. ¿Lotras la ropa? Ah, ok. ¿La ropa? Ok. ¿Y qué fue? Tú tienes que decir, porque están buenos. Pero si estábamos no de la ropa, la ropa. De los vestidos, los vestidos y la ropa. Sí, claro. Seguimos con la imagen, no hay más imágenes de los memes. Sí, sí, para destacar que el político nacional, en su cuenta de Instagram, destacó lo mejor extraje, lo comparó con sus... Animales, con los animales. Sí, sí. Yo tengo aquí la foto, en el teléfono. Vamos a ver si un nuevo mutante nos puede ayudar. Entonces, ahí está Nasla. Esta es mi nombre, si ves Nasla. Nasla Bogá, Nasla Bogá. Vamos a ver si la puede mostrar ahí. Si está hecho. Vamos a ver a Nasla. Vea, estaba linda. Por ejemplo, una de las mejores vestidas. Claro. Ahí está Nasla Bogá. Como un flamenco. J. Wheeler, como un cuervo. Esta es Clarisa Molina. Clarisa Molina. Este fue el traje de... Senayoni. Senayoni Reyes. ¿Qué, por qué? ¿Lo vieron ahí, Anita? Sí, sí. Con Maléfica. Con Maléfica. Sí, sí, sí. Y Ronozano, obviamente. Fatal. Lopardo. Este está en Harry Cruz. Ya la vieron por ahí. Vela, el insuperable. Es superable. Señores. Y ahí vemos a Harry Cruz, que también va a volver a estar junto con... Con Flamenco. Se pasaron. Señores, no, la gente nos pierde el tiempo. Estos cibernautas nos pierden tiempo y hacen sus memes. De una vez, tomen, mero. De una vez, arrancan. Mira. Nadie salió listo en esta vuelta. A toditos se lo comieron. A todo el mundo. Hasta el mejor vestido yo. Y es realmente. Claro, porque ellos están para eso, para hacer esos memes. Es cierto. Esos memes tan fuertes, señores. Y en otro...